A cada uno de ustedes, una poderosa cápsula como la que yo me hago todas las mañanas. ¿Me pasas ese por qué? Ahí les va, eh. Primero es una cápsula vegetal, ya saben, de las que tiene doTERRA. Y ese es el poderoso protocolo para bajar de peso que nos enseñó Julieta, y ustedes felizmente van a poder ver la clase completa. Pero yo le pongo, el próximo martes, una gotita de pimienta rosa. Una gotita, por eso me van a ver así como temblorosita, porque no me paso. Una gotita de pimienta negra. Le pongo una gotita de yarrow pum. Uy. Una gotita de sendocrin. No, es que si ustedes leen cada uno de estos aceites, saben que uno es súper poderoso. Limpiador de órganos y cúrcuma. Este es desinflamatorio natural. Ahí va, ahí va. Este no cae tan rápido. Ahí está. Y esta, voy a preparar ahorita cuatro. Esta es la tuya. Listo. Listo.